El lunes se suspende la recepción por parte de las empresas del boleto educativo gratuito. ¿Por qué motivo? Nosotros esto, bueno, a principios de año todos sabemos que el Estado Nacional, después el Estado Provincial decidieron quitar los subsidios a lo que se denominaba la oferta. El Estado Provincial siguió con los programas sociales subsidiando la demanda, pero siempre el reclamo nuestro que si va a subsidiar la demanda, que la subsidie correctamente. Entonces, hoy por hoy, todos los programas sociales que tiene, los distintos programas que tiene el Estado Provincial, representan el 52% de los pasajeros transportados. Tenemos programas como el de los discapacitados, que representa un 6% de esa porción, que no pagan nada, y tenemos un 33% del BEG, que están pagando el 50%. Entonces, es lo que estamos reclamando. Nosotros en abril firmamos una paritaria con el sector gremial, participó la provincia y le dijimos a la provincia, nosotros esto no lo podemos cumplir si no nos dan los elementos o los mecanismos necesarios. Uno de estos es si la opción es subsidiar a la demanda, que la subsidie correctamente. Son negociaciones largas y no tenemos respuesta. El déficit hoy por hoy del sistema es de 4.500 millones por mes. Las empresas han venido asumiendo esa pérdida, ese costo, a través de financiamiento, pero llega un momento que ya no se puede seguir con esto. Entonces, como una herramienta, dado el porcentaje que significa el BEG, se ha decidido implementar esta modalidad. Es decir, lamentablemente, castigando al usuario, pero hemos tomado unos días de anticipación, cosa que el usuario sepa con qué se va a encontrar el diálogo. ¿Hay líneas de negociación que puedan destrabar este conflicto? Siempre estamos en diálogo con la provincia, siempre estamos dispuestos a negociar, no estamos cerrados, pero la provincia como dueña del servicio, porque nosotros somos prestatarios de un servicio que es del Estado, tiene que arbitrar los medios para que esto sea sustentable, porque si no, de a poquito, y cada vez va a ser peor, van a empezar a caer empresas. Ya tuvimos hace un mes y medio problemas con el pago de sueldos justamente por esto. Entonces, bueno, a ver de qué forma salimos urgente ahora. Siempre vamos a estar dispuestos a ver qué alternativas hay para buscar, pero hoy por hoy necesitamos, en forma urgente, que el Estado se haga responsable de este sistema.